Caminar al despertar En el rinconcito más profundo en mi corazón Quiero pintarte todo mi amor Tú me has llenado mi celito de colores Quiero inundarme en el mar de tus amores Sentir la lluvia de tus besos Quítale al mundo que te quiero a ti mi amor A ti mi amor Regalarte los minutos de mi vida Y disfrutar el tiempo juntos día a día Quiero entregarme por completo Quítale al mundo que te quiero a ti mi amor A ti mi amor A ti mi amor Hasta ahora la rola Quédate por siempre aquí mi amor En tus brazos yo me pierdo sin control Quédate por siempre aquí mi amor Ay yo haría cualquier cosa pa' cuidarte Y quiero llevarte en el rinconcito más profundo en mi corazón Quiero brindarte todo mi amor Tú has llenado mi amor Quiero inundarme en el mar de tus amores Sentir la lluvia de tus besos Sentir la lluvia de tus besos Quítale al mundo que te quiero a ti mi amor A ti mi amor Regalarte los minutos de mi vida Y disfrutar el tiempo juntos día a día Quiero entregarme por completo Quítale al mundo que te quiero a ti mi amor A ti mi amor A ti mi amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Yeah 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 La Colombia I see it's the problem Tú has llenado mi celito de colores Quiero inundarme en el mar de tus amores Sentir la lluvia de tus besos Quítale al mundo que te quiero a ti mi amor A ti mi amor Regalarte los minutos de mi vida Quiero regalarte todo mi amor Y disfrutar el tiempo juntos día a día Día a día Quítale al mundo que te quiero a ti mi amor A ti mi amor A ti mi amor A ti mi amor